¡No, no, 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 no! El año pasado teníamos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de embargar más de 450 millones de pesos. No lo hizo, no lo embargó. A este y otros señalamientos responde Iván Enríquez Barragán, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación y subdirector general del despacho jurídico. Es totalmente mentira. Ese embargo lo realizó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través de la Junta Especial 3BIS, la licenciada Gutiérrez Jiménez Moles, perdón. Ese embargo lo realizó ella. La decisión de la propia asamblea fue decir, pues tenemos que revocar al abogado porque no podemos continuar con una representación de este tipo. Y ahora quiere embargarnos. Y el tema, el tema es que ahora acosa a los compañeros por medio de correos, por medio de llamadas, de que les va a embargar sus pensiones jubilaturas para haberlo revocado. Bueno, cualquiera puede revocar al despacho. Sí, claro que sí, mientras le pagues lo que ya trabajó, ¿no? ¿Ese es el... ¿Ya se había pagado? No, no se ha pagado. Bueno, aquí hablan de un pago de 10 millones de pesos al despacho. ¿Existió este pago? Sí, sí, correcto. Ese pago se hizo... no fue por 10 millones de pesos, fue el 18% más el IVA. Manifestó que el total fue de 8 millones de pesos y aclaró que el despacho sigue representando a los sobrecargos de la aerolínea. La revocación se dio en el juicio 88-2015, que es el juicio laboral llevado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero hábilmente no revocaron al abogado en el juicio de amparo 560, que ese es el juicio que está vigente. ¿No? Entonces, resulta que revocaron en un juicio que ya está concluido, porque ya hay un laudo, pero no revocaron en el juicio de amparo, que ese está vigente y en ese estamos operando. Y ahí, el despacho y el licenciado Juan Iván Peñaneda es representante de los 453 sobrecargos jubilados de Mexicana de Avesión, incluidos Fausto Guerrero, incluido Vicente González Cotega. También se abordó el tema del espacio que era utilizado para documentar y que fue tomado por los empleados para explotarlo como cafetería. Están viviendo 70 familias y más de esa cafetería y están intentando sacarnos de la cafetería para este señor, con el acuerdo que tiene con quien tenga, entregar el espacio a una línea aérea, que no sé si debe decir el nombre, quiere entregar el espacio y a nosotros entregarnos y él asumir... ¿A quién le quiere entregar? A Interjet. Quien lo pudiera entregar o rentar a una otra línea aérea es Mexicana de Avesión, no el despacho. ¿Sí me explico? El despacho no tiene ningún poder sobre ese espacio. De esta forma se expresaron ambas partes en torno al conflicto de los sobrecargos de la Compañía Mexicana de Aviación. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!